Hola que tal Free Fireianos, aquí estamos en un video mas de información news de Fremes Game Y chicos se acaba de liberar esta imagen chicos es que brutal brutal las cosas están rápidas en Free Fire Chicos se acaba de liberar esta imagen del supuesto porque no se sabe literalmente si es que va a salir Pero este seria el nuevo pase de batalla que va a venir dentro de poco Chicos como pueden ver se llama Asimado Lotes Supuestamente esta en portugués porque como saben en lo que es en Brasil o como lo que es en otros países Salen mal luego las cosas así que lastimosamente o grandiosamente se acaba de liberar esta maldita imagen Que es bueno puedo suponer que Garena esta promocionando a tope su juego O su nuevo juego que esta sacando Que es algo similar a un tipo Mario Kart Pero por regularidad tenemos ya un Mario Kart móvil Se podría decir porque no lo tenemos Básicamente para jugar Mario Kart tenemos que utilizar un emulador Y no tenemos un juego parecido a lo que es a Mario Kart Cosa que esta muy bien por Garena Pero bueno chicos vamos a ver esta otra imagen Que es que de verdad se ve genial Este supuestamente seria uno de los cascos o uno de los habitamentos que van a estar dando Del traje de mujer de copiloto se podría decir Con esta chaquetita que esta muy brutal se ve muy recolina la mona Pero no creo que sea todo esto el set Ademas de este otro dino que se va a estar soltando No se como se va a estar dando Tal vez va a venir en el pase elite o en un evento No se sabe chicos Vamos con la siguiente Seria estas supuestas armas Son dos armas A diferencia de la otra Que es el Barret Que si no estoy mal El Barret Que es un francotirador Que supuestamente se va a estar agregando En esta nueva utilización Hay otras dos armas Que estan muy Muy mencionadas en el juego Que supuestamente las van a estar agregando Que seria este el Jack Hummer Y esta otra arma Que no se como se llama Porque esta en otro idioma De verdad Pero ademas tambien el traje se ve brutal No se que tipo de traje sea Pero pueden ver aqui esta imagen De esta arma Se acaba de lograr No se en donde sea chicos Donde este esta arma Pero ojala las agreguen Vamos con las siguientes imágenes Que seria esta skin De esta moto Chicos Creo que le van a estar metiendo En la Lucky Royale En la tercera Lucky Royale Que tenemos Donde supuestamente nos dan skins De motos De autos Y de armas Creo que van a estar metiendo Esta skin Para la moto Ademas Como pudieron ver Una skin En esta En la primera imagen Una skin para El auto Deportivo Que tenemos En el juego Chicos Vamos Con esta otra imagen Que seria Esta nueva arma Son tres Perdón me equivoque Pero son tres Armas las que se van a estar agregando Que es la Sun Moid Que no se cual sea Esto Pero creo que es un revólver Un revólver sin mira Es un revólver Un revólver Corto Pero creo que es solo de Un arma Ademas que creo que se van a estar agregando Pueden ver Creo que se van a estar agregando Las bombas de humo What the fuck De verdad Esto esta hypeado Se van a estar agregando Esta arma Y las bombas de humo Chicos No esta confirmado Son imágenes Que se han filtrado Pero esta brutal Se las agrega Vamos con Otra imagen Que seria De esta personaje Que se llama Laura Como todos Ya pudieron Para los que pudieron ver El video anterior De la información Mencione sobre Este personaje Sobre el Barret Y Se me olvidó mencionar Pero es un rumor No tengo imagen Así que esto Es solo un rumor Pero supuestamente Va a estar viniendo Una mochila Nivel 4 Ya la mayoría De las mochilas Van a traer El nivel 4 En la siguiente actualización Pero No Todo esto No esta confirmado Chicos Hasta no verlo Solo son suposiciones Son imágenes filtradas Que se han soltado Pero no se saben Si van a venir A esta región Vamos con otra imagen Que seria Esto Chicos A la mayoría De las personas Les gusto El modo explosivo Así que lo que hizo Garena Creo que van a estar Quitando el modo ráfaga O el otro modo Que es El modo carrera mortal Para meter El modo salto explosivo Permanentemente No se sabe cual De las dos Pero a mi parecer Yo quisiera Que mejor quitaran Carrera mortal Y meteran salto explosivo Porque Es que este modo De juego Es muy dinámico De verdad Te explota La cabeza Vamos con otra imagen Que seria Este otro Supuesto pase elite Es que hay dos Pero no se sabe Cual de los dos Vayan a meter Que este es el pase elite Militar Que además La skin Creo que esto Si es un fotomontaje No se sabe Si Bueno No se Si esto es verdad O no Pero esto parece Mas un fotomontaje Y creo que va a venir El anterior Pase de batalla Este no mucho Lo veo O no lo veo Muy probable Que venga Así que bueno Vamos con la siguiente imagen Que seria Este otro personaje Chicos No solo vamos a tener una Vamos a tener El doble Vamos a tener Dos personajes No se cual de las dos Vaya a venir Primero si Laura O este personaje Llamado Moco Que es la habilidad Que va a tener Este personaje Mujer Llamado Moco Nos van a dar Dos mujeres WTF No entiendo No entiendo Que le esta pasando A Garena Pero nos va a estar dando A este personaje Te voy a estar dejando Ahorita El trailer El trailer La habilidad De Moco Es poder detectar Cuando tu disparas Poder detectar Como un tipo radar A las personas Que estén Cerca de ti Si estas en una batalla Y le estas disparando A una persona Vas a poder detectar Si alguien Te esta campeando Y esto es algo Muy bueno chicos Algo muy bueno Ademas de ser una burla Para todas estas personas Que fueron hackers Utilizando esas habilidades Porque creo que La mayoria De esto del palo En la cabeza Este Algunos Utilizaron este hacker Por eso Pero es que yo no entiendo Chicos Por que utilizan hackers Pero ademas de esto Utilizan hacks Perdón Pero ademas de esto Creo que lo utilizaron Para que dejen De estar buscando mierdas Y ademas que le pusieron Moco Por ser una burla Hacia estos Porque este personaje Se Básicamente Se denomina O se hace pasar Por un O es un hacker Lastimosamente Quiero decir Es un hacker Como pueden ver De hackers Asi que Van a poder detectar A los personajes Vamos con la siguiente imagen Que es que de verdad Chicos Seria Este Esta es la ultima Imagen chicos Pero seria Este evento Que va a venir Dentro de poco Que es el crack jazz De verdad chicos Esto Esta brutal Ademas del set Que va a venir Para la lucky royale De oro Que se llama Set despegando O set despegado Esto esta brutal Tambien Porque va a ser Al gastar mil diamantes Al gastar mil diamantes Vas a obtener Cada parte De esta skin Y es que se ve brutal Se ve genial Chicos Yo voy a hacer lo posible Para conseguirle Y traerles un gameplay Con esta skin Pero chicos Esta brutal Espero que les haya gustado De verdad Espero que les guste Espero que esten hypeados Espero que ya esten Toda esta información Que se ha saltado Espero que les guste Espero que de verdad Compartan chicos Por favor Compartan el video Si quieren Seguir Recibiendo información De lo nuevo Que se viene Chicos Compartan el video Chicos Es muy importante Para que mas gente Pueda ir enterando Ademas Pueden ir A suscribirse a mi canal Que es totalmente gratis No te estoy cobrando No te estoy cobrando nada Mucho menos Solo te pido Un apoyo Para que esta familia Crezca Regalame tu pulgar Hacia arriba Activa la campanita Para recibir notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Y como te comparte El video Así que chicos Esto es todo lo que yo les quería traer Espero que tengan Un feliz día Tarde noche Dependiendo de que hora Estes viendo este video Y nos vemos En un próximo 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 Video Yo te mando Un abrazo No me lo usaron Soy FernsGay Chao